Con mi cuerpo frágil de muchacho llegué a Chukisaca montado en una mula y como muchos otros me doctoré en la Universidad de Charcas. Con el corazón demasiado dócil todavía a las enseñanzas de los vicarios de Cristo. Un hombre no es igual a otro hombre a menos que los dos sean ricos y todos los seres vivientes son criaturas de Dios salvo los negros, indios, judíos y bestias similares. Lo que veo ahora me hace recordar lo que vio aquel muchacho cuando se dirigía a estudiar y lo que me preguntaba, ¿cómo es posible contemplar la injusticia, la miseria, el dolor sin sentir la obligación moral de transformar eso que estamos contemplando?